¡Hey! Paz de Cristo, ¿cómo están? Espero que estén en gran bendición el día de hoy y antes que nada voy a voy a dedicarle una pequeña alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas formas de alabar tu nombre y glorificarte, oh Señor. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, re-remolineando, celebraré a Jehová. La parte que más me gusta es esa. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, he vestido real. A ver, ya ves esa hermosa, hermosa, chula, chula esa alabanza. Bueno, vamos a hablar de si es lo mismo danzar o bailar. Yo creo que son cosas muy diferentes, les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque danzar es danzar en espíritu y bailar es bailar y satisfacer las necesidades carnales. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres bailar, pues lo haces porque quieres mover el cuerpo, quieres, sientes la música y andas ahí moviéndote, te relajas, ¿sí es cierto? Entonces, bueno, a veces eso, relajarse, danzar es danzar en espíritu. Es mover tu cuerpo conforme al espíritu, conforme lo que el espíritu quiere. Y a veces no solamente se necesita hablar y predicar el evangelio para adorar a Dios. Por eso dice, hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. ¿Sí me entienden? Es como que si no tengo las manos, yo la lavo con los pies. Y si no tengo los pies, yo la lavo con mi boca. Y si no tengo mi boca, es que ya me voy a ir con él. ¿Van a escuchar esa alabanza? Está bien bonita. Está muy, muy hermosa. Bueno, voy a decir algunas citas bíblicas en las cuales, pues, hace referencia a la danza. Y también la Biblia dice que a Dios no le gusta cuando lo haces para satisfacer las necesidades del cuerpo. O sea, para de gusto, de placer, por moverte, ¿sí me entiendes? Por moverte nada más así, sintiendo la música del mundo. David danzaba con toda su fuerza en la presencia del Señor. ¿Por qué lo hacía en la presencia de Dios? Bueno, porque ahí estaba ese gozo, delante de la presencia de Dios. Yo he danzado en espíritu y se siente muy hermoso. De hecho, a mí me contaron un testimonio de una hermana que estaba danzando en espíritu y cayó la hermana al suelo y cayó y se pegó con un, ¿cómo se podría decir? Una pequeña bardita en el suelo, una pequeña bardita, y la hermana se levantó como si nada. Y todos vieron y dijeron, wow, algo le tuvo que haber pasado. No, pero la hermana se levantó como si nada. Cuando tú danzas en espíritu, te puedes caer y no te pasa absolutamente nada. ¿Sabías eso? Te puedes caer y no te pasa absolutamente nada. Pero cuando estás danzando por danzar, porque yo he visto personas también en la iglesia, aquí nada más porque ven que otra persona se mueve, ellos también se mueven. Ey, tienes que sentir el Espíritu Santo. Tienes que sentirlo. Es algo hermoso. Alaben su nombre con danza. Cántenle alabanza con pandero y lira en Salmo 149. Chequen esto. A los que dicen que las mujeres que no tienen voz ni voto. Entonces Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero y mientras, todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas. Miriam les cantaba así. Y canten al Señor que se ha coronado de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes. Vean, ella lo hacía, ellas danzaban para glorificar el nombre de Dios, para glorificarlo. Y les voy a decir por qué, por qué no se debe de bailar también. Al menos no en la iglesia, ¿eh? Porque yo he visto, ay Dios mío santo, he visto quebraditos en la iglesia, en videos, en YouTube. Muchos me critican y me dicen, es que por qué hablas de algo que no has visto. Es que yo lo he visto en videos de YouTube. Hace muchísima calor aquí, de verdad. En Lázaro Cárdenas. Si un día vienes a visitarme aquí a Lázaro Cárdenas, de verdad hace mucha calor. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, las danzas que hacían estos hombres. Porque ya eran personas que Moisés ya los había acercado a la presencia de Dios. Pero hoy regresaron al mundo con danza, con becerro, con idolatría. Ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. En conclusión, es que tú debes de danzar en espíritu. Bailar, yo no digo que sea malo, yo no lo digo, otra vez lo digo. No digo que sea malo. Pero si danzas en espíritu, sería una gran bendición para tu alma. Sería una gran bendición para tu cuerpo. Sería un gran gozo delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando quieras danzar, solamente di a nuestro Señor Jesucristo, Señor, utilízame, hazme conforme a tu voluntad. Y créeme que Dios va a obrar dentro de ti y vas a sentir la presencia de Dios y vas a danzar. Y vas a querer glorificar y vas a danzar y hablar en lenguas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú le pides a Dios que Él entre en tu vida, es un cambio radical que hay. Así que Dios te bendiga muchísimo. Ánimo, Cristo nos ama con amor eterno. Si puedes suscribirte a mi canal, si le puedes dar like, si le puedes compartir y si puedes agregarme al Facebook. Sería una gran, 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 gran bendición. Recuerda que Cristo nos ama con amor eterno y que la palabra de Dios se debe desparcir a todos, a todos los rincones del mundo. La gloria y la honra siempre sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén.